Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenido a una sesión de nervios craneales a oscuras. Sí, hemos decidido hacer esta consulta así porque acentúa muchísimo más los sentidos. Y ya sabes que en los nervios craneales vamos a contar con el olfato y el gusto. Bueno, estamos semi oscuros así que algo de visibilidad hay, ¿ok? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Has sentido alguna molestia en estos días de algo? ¿Algo que sea extraño? No, ¿verdad? ¿Todo bien? Perfecto. Pues nada, vamos a comenzar con la prueba del gusto. Sí. Vamos a... Quiero que abras la boquita y eso es una más. Perfecto. ¿A qué te sabe? ¿A melón? Perfecto. Vamos con otro. Ok, abre la boquita. Eso es. Muy bien. Este, ¿a qué te sabe? ¿A piña? Sí, es piña. No lo recordaba muy bien pero sí, es piña. No lo recordaba muy bien. Uy, creo que lo taparon mal. Ok. 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 Ok, en esta ocasión voy a darte a elegir tres labiales que tienen un olor muy rico, muy característico Vamos a ver Huelelo ¿Qué tal? A chicle de fresa, sí, chicle de fresa totalmente Huele súper súper bien Ok, huele este Ok, huele este ahora Chicle de frambuesa, muy bien Huele espectacular, ¿verdad? Sí, no hacía falta ni arrimártelo, ya desde lejos huele Y ahora ya Por último huele este ¿Qué tal? ¿Qué te huele este? Dime ¿A sandía? Sí, huele a sandía completamente Muy bien La prueba del olfato y del agosto ya estaría, está todo perfecto Ahora vamos con la prueba de la vista, ok Sigue ahora la luz, como puedes ver hoy está muy notable por el tema de que estamos a oscuras, ¿verdad? Ok Quiero que, que es mirando la lucecita Voy a consumirte, a ver, un poquito el ojito Ok Ahí está, mira aquí ahora con este otro ojo, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Sé que puedes verlo, un poquito, pero se puede ver, ¿verdad? Vale, síguelo, 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 síguelo Muy bien, muy bien Una vez más Ok Ok Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahora con este otro dedo Ok Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Ya está Una vez más De arriba a abajo Abajo, abajo, arriba Ok Muy bien, muy bien, muy bien Eso es, fantástico Ok Déjame examinarte bien Que no haya ningún problema A ver cómo reaccionan tus pupilas Ok, todo parece totalmente normal, ¿vale? Ok Ok Ok, muy bien Ya sé que te molesta un poquito la luz, pero no pasa nada Es un momentito, ¿vale? A ver este otro ojito por aquí Ok 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vale, perfecto 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 Enfócate Enfócate en la lucecita Aunque esté Aunque esté mirando para abajo, ¿de acuerdo? Quiero que te enfoques en ella Muy bien Muy bien Ok Ok Tu síguera, síguera sin problema ninguno Que yo te estoy examinando, ¿de acuerdo? Muy bien Ok, vale Vamos con este otro ojito de por aquí Muy bien Muy bien, síguelo Eso es Muy bien Muy bien, muy bien Ok Una vez más con este otro lado, vamos a hacerlo mejor Así Ok Te está resultando hasta relajante, ¿verdad? Eso está bien Eso está bien, eso está bien Muy bien Ok Muy bien Perfecto Ok Vamos a ir con la prueba de lo que es el oído, ¿de acuerdo? No has tenido ningún problema No has tenido infección últimamente, ¿verdad? Nada Vale Vamos a usar estas bolitas ¿Ya las conoces? Sí, ¿verdad? Pues nada Puedes tirar los ojitos si quieres O mira para abajo Pero no mires para donde te pongo las bolitas estas Y dime ¿Para dónde levanta la mano? ¿En qué oído crees que te lo estoy poniendo? Ok Los dos, sí Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, quiero que mires también ahora la bolita, porque tiene un efecto visual muy chulo y bueno, creo que te puede gustar y a la vez vemos también un poquito más el ojito. Ok, muy bien. A ver este otro, a ver. Es bonito, ¿verdad? Muy bien. Pues el tema del oído yo lo tengo claro, creo que escuchas perfectamente, pero si quieres también te voy a poner un poquito al diapasón. Ok. Muy bien, ¿te gusta? Vale, vamos con la prueba del tacto. Tenemos un objeto más rugosito, ¿vale? Este no pincha ni nada, pero es más rugosito que este, que es más blandito. Vale, vamos a darte con uno y con otro, tú me tienes que decir si es suave o rasposo. Muy bien. Ok, una vez más. Y una vez más. Y una vez más. Pues ya está, vamos a terminar haciendo un poquito, yo te voy a dar para hacia arriba y tú tienes que hacer fuerza hacia abajo, ¿de acuerdo? Eso es, un poquito más. Ok. Ahora al contrario, yo voy a empujarte la cabeza hacia abajo, dime si te hago daño, ¿vale? Espero que no. Y tú tienes que intentar empujar hacia arriba. Muy bien. Muy bien, abre la boca, saca la lengua, ok, perfecto, ya está, ya puedes cerrar la boquita, meter la lengua, eso es. Y bueno, por último voy a pedirte que pongas cara como de sorpresa, ¿vale? Las cejas, las de sarquitos, lo que puedas para arriba. Perfecto. Vale, y ahora enfadate muchísimo, mucho, 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 mucho. Muy enfadado, ¿sí? Sí, sí. Ah, que hay muchísima fuerza, ¿eh? Sí, 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 tienes mucha fuerza por años. Ok, ¿cómo te encuentras de la columna, de la espalda? ¿Te encuentras bien? Perfecto. No hay así que hay ningún problemita, ok. Bueno. Bueno, pues hemos terminado la consulta. Tienes afuera una cajita, ¿vale? Donde puedes echarle un papelito, si quieres, con la manita hacia arriba. Si te ha gustado el servicio, si te ha gustado esta consulta. Porque será muy favorable para mí. Y así poder vernos en otra ocasión. Muy bien. Chao, chao, chao.